A partir de las últimas elecciones decidimos que ya era suficiente. Nos autoconvocamos en la plaza de nuestro pueblo para manifestar el rechazo contra la desigualdad de este sistema social, político y económico, que prioriza los intereses de unos privilegiados por encima del bienestar de la población general, que nos vemos cada vez más oprimidas. No representamos a ninguna asociación ni partido, ni nadie nos representa. No hay más signo ideológico entre nosotras que de estar hartas de un sistema que nos está matando poco a poco, que nos niega el acceso a una vivienda digna, a un trabajo que no sea precario y a una educación pública de calidad y a unos servicios sociales y sanitarios adecuados. En definitiva, a unas condiciones indispensables para una existencia digna. Salimos a la calle porque muchas de nosotras lo hemos perdido todo y el resto lo perderemos en breve. Salimos a la calle porque no queremos que nuestras hijas e hijos crezcan en un mundo destruido por la misión de banqueros, multinacionales y de una clase política que traiciona al pueblo. Queremos un cambio profundo, protagonizado por la sociedad. Queremos un modelo social en función de las personas y sus necesidades, en el que todo el mundo quepa y pueda llegar a alcanzar la realización individual y de esta manera aporte a la realización común. Estamos indignadas y llamamos a rebelarnos, a hacer la voz, a hacer oír nuestras exigencias. Esta revolución no es de los jóvenes o de una generación concreta. Esta es una revolución de todo el mundo, la tuya y la mía, la de nuestras hijas e hijos, la de nuestras madres y padres, la de las abuelas y abuelos. Hacemos un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos a no abandonarnos en esta lucha por nuestro futuro. ¡Gracias!